Hola, bienvenidos una vez más a Aprendamos Juntos. Hoy nuestra enseñanza va a estar basada en el versículo que se encuentra en el libro de Estras, capítulo 2, versículo 62, y dice así. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas santas. Y cuando leí este versículo me llamó mucho la atención la palabra registro. Está hablando de los israelitas que estaban regresando del exilio, ellos se encontraban en Babilonia y estaban regresando a Judea. Pero estos estaban buscando su registro, el registro de lo que dice de adónde ellos vienen, a qué familia pertenecen, cuál es su raza, cuál es su nacimiento, de adónde es su descendencia, su historial familiar. Y estos hubo un grupo que no lo encontraron. ¿Cómo sería el desespero de ellos o la angustia o tal vez la preocupación de querer poder mostrar con un documento que ellos eran parte del pueblo y no lo encontraron? Al no haber encontrado su registro, esto trajo una consecuencia, y es lo que acabé de leer, que el gobernador les dice que no puede comer de las cosas santas. Y yo me puse a pensar, ¿qué hay de nuestro registro? ¿Cómo está nuestro registro? Como personas que estamos aquí en este mundo, todos tenemos un registro, un certificado de nacimiento, tenemos documentos que dicen dónde nacimos, cuál fue el día que nacimos, y mucha más información. Estos son documentos muy importantes que tenemos que tener al día. Si usted puede pensar en un momento cuando hay ciertas noticias o alarma de huracán o ciertas cosas, ¿qué es lo que le dicen a uno? Por favor, alisten una maleta pequeña y tengan en sus manos, en un lugar seguro, sus documentos porque los va a necesitar. Así que el registro es algo muy importante en nuestra vida. Cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, nuestros padres eran los encargados de nuestro registro, de nuestros papeles, ellos sabían dónde los tenían guardados. Pero ya llega una edad donde nosotros somos responsables de tener nuestro registro, nuestros documentos, de guardarlos en un lugar seguro para el momento que lo necesitemos. Pero si llevamos esto a nuestra vida espiritual, que es lo que yo quiero enfocar en este día, es cómo está tu registro y cómo está mi registro, el registro de mi vida delante del Señor. Así como estas personas fueron excluidas de esa comida santa o esos alimentos santos, nosotros también podemos ser excluidos de muchas cosas en Dios. Nuestro registro debe decir que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nuestro registro debe de decir que fuimos bautizados bajo las aguas en el nombre de Jesús. Recuerde, es muy importante que sea en el nombre de Jesús. La Biblia dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Usted no se puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque no estás aplicando el nombre. Yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hija, yo soy hermana, yo soy tía. Pero mi nombre es Elizabeth. Asimismo nosotros debemos aplicar ese bautismo en el nombre de Jesús. Otra cosa que tiene que estar en mi registro es, el Espíritu Santo dentro de mí, tiene que estar ahí marcado que yo fui sellada con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Entonces, en mi registro tiene que decir, tiene que salir, que a partir de ese momento yo empecé a vivir una vida de santidad. ¿Qué es santidad? Es separación. Es una vida donde yo he decidido por voluntad propia dejar las cosas que hacía antes y que he entendido que no traen nada bueno para mi vida. Así que yo le animo en este día a que pienses, a que revises y chequees cómo está tu registro. Cuando el Señor venga por su iglesia, eso es lo que nos va a dar la entrada al cielo. Así que toma unos minutos y presta la atención al registro de tu vida, al registro que te va a dar la entrada al cielo. Es un placer estar contigo hoy. Espero que hayas aprendido algo muy poderoso que el Señor te bendiga. Gracias.